López Obrador, ni quien le compita, ni quien le compita. Esto es lo que escribí para este viernes 10 de septiembre. La oposición, arrasada por López Obrador en 2018, dijo que tendría tiempo en este gobierno de convertirse en la gran opción presidencial para 2024. Y sí, la oposición ha tenido tiempo, más de tres años, pero no ha tenido a quién ni con quién. El presidente López Obrador, a pesar de sus decisiones de gobierno, que darían para construir un oponente competitivo, mantiene en el final de este su tercer año de gobierno una aceptación superior al 60%. ¿Su gobierno o no? Él sí. Y si uno ve al PAN, pues el PAN sigue preso de los intereses y contradicciones de quienes lo controlan o lo siguen controlando. En 2021 el PAN sigue actuando como en 2017, con Marco Cortés promoviendo la candidatura de Ricardo Anaya, una fórmula que no funcionó en 2018, perdón, y quieren que sirva para el 2024, cuando el país será otro y ellos seguirán siendo los mismos. Los PANistas se mantienen rehenes de esas limitaciones y ambiciones personales. También se mantienen rehenes de sus pendejadas, como la del coordinador Julem Rentería, que organizó un evento oficial en el Senado de la República para firmar un documento con el dirigente del partido más retrógrada y fascista de Europa, Vox, para proteger, para contener en México al comunismo. Esto no lo dicen en 2021. Acuerdo del que luego los PANistas no supieron cómo salirse, en lo que siguen atrapados por más falsos deslindes que intenten. Y el PRI sigue en su edad de hielo, con un presidente de partido, Alejandro Moreno, que se ocupó de colocar amigos y hasta matrimonios en la lista de sus diputados para un proyecto personal. Y hoy el PRI, a falta de candidato, como en el PAN, no tiene ni partido ni bases. Los demás no existen. Son franquicias rémoras que sobreviven por sus alianzas, el PRD, el Verde, el PT, y Movimiento Ciudadano, que es un intento que nunca se ha logrado. Así le dejan todo el espacio electoral a López Obrador y a su hoy candidata, inevitablemente su hoy candidata, Claudia Sheinbaum, a la que puede darse el lujo de cambiar, porque él sostiene que con cualquiera ganaría. Pero su prioridad es quién le va a garantizar la consolidación de su proyecto. ¿Quién le va a garantizar la consolidación de su proyecto? Y eso solo se lo puede asegurar ella, Sheinbaum, que sería así la peor candidata de los tres, aunque López Obrador sería, como ya es, su jefe de campaña y que considera que con eso tiene.